Para empezar diré que es el final No es un final feliz, tan solo es un final Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás Solo te di diamantes de carbón Rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón Y ahora tu mundo está burlándose de mí Miedo de volver a los infiernos Miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar Miedo de quererte sin quererlo De encontrarte de repente De no verte nunca más Oigo tu voz siempre antes de dormir Me acuesto junto a ti Y aunque no estás aquí En esta oscuridad La claridad eres tú Miedo de volver a los infiernos Miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar Miedo de quererte sin quererlo Miedo de encontrarte de repente Miedo de no verte nunca más Miedo de volver a los infiernos Miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar Miedo de volver a los infiernos Miedo de volver a los infiernos De no verte nunca más De no verte nunca más De no verte nunca Para empezar Diré que es el final